Hola a todos, bienvenidos. En el video de hoy les mostraré cómo limpio toda esta área de aquí de mi comedor y comenzando con estas hermosas pero sucias sillas terciopeladas que con el tiempo y el pequeñito aquí en casa pues ellas suelen ensuciarse muchísimo. Aquí les muestro pedacitos de cómo ellas lucen sucias ya que utilizamos estas también todos los días para comer. Pero bueno, aquí te muestro este producto que es una maravilla y este producto Folex es un producto líquido de limpieza que encontré en Home Depot pero también lo puedes encontrar por Amazon. Viene en dos versiones, en spray y en galón. Lo que yo hago es rociarlo en todas las sillas, dejarlo actuar un poco y no te preocupes que esto no te manchará tu mueble, es bastante seguro de utilizar. También estaré utilizando esta aspiradora de manos para lavar las sillas, realmente hace un trabajo estupendo. ¡Gracias! 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 Y miren toda esa agua sucia que salió de nuestras cuatro sillas, es increíble la verdad. Entonces, mientras que se secan por completo las sillas, vamos a empezar a limpiar el área del comedor. Vamos a remover todo lo que esté arriba de las mesas y vamos a empezar a limpiarla. Esta mesa es de cristal y es muy hermosa, pero la verdad, chicas, que se ensucia rápidamente y más si la utilizas diariamente. Así que si las quieren ver limpia y que se vea bonita, pues hay que estar limpiándola. Para limpiarlas usaré un paño húmedo y en la parte de las paticas lo vamos a pasar y al igual vamos a tener otro pañito seco para darle ese brillo para que vuelva a estar bonita, sin deditos marcados ni nada marcado. Y de aquí pasamos para esta otra área que la verdad quisiera ya cambiar todo esto, pero aún todavía no busco un mueble que me guste a mí para colocar en esta área del comedor. Así que mientras tanto limpiaré el espejo. Que tanto amo, amo este espejo. Es de la tienda de HomeGoods porque muchas me preguntan de dónde es. Así que es de la tienda de HomeGoods, ya hace años que lo tengo y la verdad que lo amo, todavía lo amo. Y bueno, vamos a limpiar toda esta área aquí. Muchas chicas me preguntan acerca de esta aspiradora que ya tengo desde el año pasado. Ya que la amo, chicas, porque ustedes no tienen que ir a buscar la escoba, barrer primero, ni después trapeando, porque ella lo va a estar haciendo en un solo paso. O sea que ustedes la pasan y están barriendo y mapeando a la misma vez. Y bueno, devolvemos todo a su lugar y así de limpia y renovada queda esta área. Espero que te haya gustado. Gracias por acompañarme en esta limpieza y renovación de mi comedor. Espero que te haya motivado a limpiar también. Nos vemos en la siguiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.